No sé que nada pasará si mañana no me ves Tengo que asimilar que si estuve ya no he dado Dentro de tu corazón Tengo que asimilar que si estuve ya no he dado Dentro de tu corazón Me haré pasar por un hombre normal Que pueda estar sin ti Que no se siente mal y voy a sonreír Para que pase desapercibida mi tristeza Con las madurez me voy a retirar Y por primera vez prometo no llorar Y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza Que no se siente mal y voy a sonreír Que no se siente mal y voy a 성ar Que no se siente mal y voy a sonreír Pero no se siente mal y voy a ser Tengo que asimilar que si miras